¿Qué onda, granbileanos? Nada más les quiero avisar, antes de creerse el video, de que voy a estar sorteando un Xbox Serie X. Este no es. A mí me llega hasta el 16 de noviembre. Desde Cabo se me va a llegar una consola para sortearlos. Ustedes va a ser internacional el sorteo. Lo único que tienen que hacer es sígueme en todas mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. Por cierto, usted también tiene otro día en Twitch. Sígueme ahí. Y este Xbox One, mándame pantallas, captura de la pantalla de que me están siguiendo en todas mis redes sociales y mándamelas en Facebook. Y así voy a decidir quién va a ser el ganador. Cuando hayan los 100.000 suscriptores, lo voy a sortear. Sorteo es internacional. No importa que estés allá en el mundo de Poseidón o Valhalla o en Egipto. No importa. Va a llegar este Xbox Series a tu mano. ¿Verdad? Entonces muchas gracias por el apoyo. El Xbox Serie X, la mejor consola del mundo. ¿Qué onda, gran vilanos? Este es un intro rapidito. Nomás les quiero avisar que voy a hacer el unboxing del videojuego llamado Assassin's Creed Valhalla. Les disculpen el audio, ¿verdad? Este es solamente el intro rapidito. El unboxing de este hermosísimo juego. Lo amo. Este, y de hecho es el mejor videojuego de todos los que adquirí, ¿verdad? Del Xbox Series X. Entonces, esta es la visión estándar y espero que les guste, amigos. Consideren hacerse miembros del canal y por favor dejen su sucio y asqueroso like. Ok, gran vilano, pues oficialmente este es el videojuego llamado Assassin's Creed Valhalla. Ya todos los otros videojuegos de Assassin's Creed los tengo físico, todos, menos los del PSP. Pero ya será una versión del Xbox One. Y este videojuego funciona en el Xbox Series X y Xbox One. Ok, cualquier Xbox One. El S, el FAT, el X y también, de hecho, también en el Xbox Series X. Entonces, a mí me encanta todo lo que es esto. Todo lo cochino y asqueroso de vikingo. Y vamos a abrirlo entonces ahorita con el Kunai de Naruto. Ahora sí, esta es la visión normal, de hecho, ¿eh? Porque hay una visión más perrona. Hay una visión más costosa. Pero yo agarré la visión normal porque yo sé que luego luego baja de precio todos los DLC de Assassin's Creed. Pero estoy muy interesado en esto porque es el primer videojuego que va a ser nórdico de Assassin's Creed. Ya sabes que me gusta toda la onda. Está todo lo cochino. Todos los asquerosos y las barbas, los pelos y todo eso. Entonces me dice que ya puedo usar barcos en este videojuego. Está muy largo, ¿eh? Supuestamente dura como 50 horas para vencerlo. Nada más para vencerlo. Entonces puede ser hombre o mujer, al parecer. Porque he visto gameplays que son mujeres y que son hombres y toda esa onda. Entonces este tiene Smart Delivery. ¿Qué quiere decir Smart Delivery? Que es cuando lo puedes comprar en el Xbox One y después si compras el Xbox Series X, tiene una actualización, una mejorada gratis. Lo mejoran gratis la compañía de Ubisoft. No es como Call of Duty que tienes que pagar extra para poder jugar en el Xbox Series X mejorado. Ok. Entonces aquí vamos a ver qué onda. Ok. Aquí vienen misiones extras. The Way of the Berserker. No viene en español, ¿verdad? Misión adicional. Ok. Entonces aquí está el código este. Y, ah, tiene dos portadas. Wow. Eso no lo había visto, ¿eh? Nunca lo había visto yo en un videojuego de Xbox One. Oficialmente esta es la primera vez que tiene dos portadas. Puede ser el hombre o la mujer. Aunque la mujer se ve más guapa. Obviamente yo prefiero ser el hombre porque obviamente me identifico como hombre, ¿no? Pero hay gente que sí, sí le gusta elegir a las mujeres que no hay problema. De hecho, dicen que en el Assassin's Creed Odyssey, el anterior, es mejor ser la mujer porque tiene mejor voz que el hombre. Tiene una voz muy, muy patética. Entonces cuando juega algún día el Odyssey, que es el único que me falta de todos los Assassin's Creed para vencer. Voy a elegir al, a la mujer. Por esa vez. Le voy a dar una oportunidad. Y ¿sabes qué? Está mejor esta portada, mira. La de la mujer. Porque la del hombre ahí se ve, mira. Todo lo que contiene. No, 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 no. Entonces yo siento que esta se ve más profesional. Como quitándole, como más exclusivo. Se ve como más, más cochinón. Así como, es como la ropa de marca que en realidad el logo está muy pequeñito. No es como las marcas más cochinas como Puma, Didas, Nike, que tan grandes los logos. No. Entre más discreto mejor, Greville, ya no sé. Ok. Ahí está. Entonces, oficialmente, así se va a ver ya el videojuego. Así y así. ¿Miren? Se mira súper bien. Entonces, Greville, ya no se fue todo por el unboxing. Denle like, comenten. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda... ¡Controla, Rubinal!